Atenecomedios.com Seguinos en Twitter Arroba Ecomedios 1220 La bisagra Al promediar la semana Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones Conducción y producción general Mario Nasinovich 26º año de Producciones Radiales Independientes Bueno, muy bien, tengan ustedes muy, muy buenas tardes, noches son las 22 minutos en la República Argentina 38 grados, 3 décimas de la situación térmica, lo que vale más que la temperatura Quiero formular una referencia primero y un agradecimiento en principio ayer a Javier Martínez es que justo a las 13.45 cuando bien había terminado el discurso del Presidente de la República operó para que hiciéramos los controles centrales para hacer un programa especial en el cual describimos y comentamos esos aspectos de este discurso que dio para tanto a posteriori, ¿no es cierto? vamos a ir acompañando ahora está Gerardo Zubirana amablemente en la operación técnica con las imágenes de nuestra presencia en Pasos Perdidos la credencial y además una referencia simplemente a que no es tan graciosa vamos a poner en pantalla credenciales que nos remiten a hace 50 años cuando tuve la oportunidad de cubrir las dos primeras asambleas legislativas de 1973 que tuvieron dos asambleas ¿por qué? porque la primera fue la asunción de Campo Rassolano-Lima que tuvieron que renunciar y después de la fórmula Perón-Perón Juan Domingo Perón y Isabel Martínez Perón de ahí en adelante en estos 50 años he cubierto muchas asambleas legislativas pero una asamblea legislativa que tenga el tenor en la cual el Presidente de la República la emprenda con críticas tan duras casi calificando de mafioso a otro poder del Estado como la Corte Suprema nunca en estas 5 décadas yo tuve esta sensación puedo dar testimonio de ello y bueno en principio íbamos a seguir con el análisis de ese discurso que tiene mucha tela para cortar desde el punto de vista político institucional pero como siempre en la Argentina hay un cisne negro y apareció el cisne negro donde fue bueno lo que sucedió en Rosario nos referimos por supuesto al no sé si llamar atentado señal mafiosa no sé si fue casualidad o casualidad si también se lo puede atribuir a un tema conspirativo el hecho que justamente ahora que el presidente de la república responsabilizó en esa crítica ataque a la Corte Suprema a la Corte Suprema por no nombrar los jueces o el Consejo de la Magistratura debidamente y en tiempo de jueces en Rosario responsabilidad de una forma al máximo tribunal que preside el Consejo de la Magistratura también de la proliferación del narco esto por una parte ¿cómo reaccionó el gobierno después de este hecho en la en el supermercado de los parientes de Messi que un tema que ha tenido ya repercusión internacional bueno Aníbal Fernández dijo han ganado los narcos suelto el cuerpo en 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 tema legal se dice a confesión de parte relevo de prueba entonces ha dado lugar a que de la oposición le digan si es así si tiraste la toalla entre comillas renuncia y la pregunta que uno también se hace es si a lo mejor no va a aparecer en algún momento algún legislador que le presente un principio de juicio político está habilitado para hacerlo contra el ministro de justicia de seguridad con Aníbal Fernández y por otra parte el presidente ¿cómo reacciona? algo malo pasó me desperté así desayuné con esta noticia y hay que hacer algo más por Rosario descubriendo que los rosarinos también son argentinos comenzamos algunas conclusiones para arrancarse del programa pero uno se pregunta si en esta circunstancia no están dadas las condiciones necesarias y suficientes para que se comience a analizar la posibilidad de una o alguien también puede ir a plantearlo de una intervención federal a la provincia de Santa Fe quizás a lo mejor obviamente puede ser que sea imposible cumplimiento ¿por qué? porque se necesita la mayoría de la Cámara de Diputados para esto del Congreso de la Nación porque es el Congreso de la Nación el que tiene que refrontar una intervención federal y claro por ahora cada vez más ajustado porque muchos se van bajando del tren en este último tramo desde el oficialismo pero el oficialismo tiene mayorías ajustadas y hay que decir que el gobernador de la provincia de Santa Fe que podría ser pasible de una intervención federal es del mismo signo político esto por una parte y por otra parte del punto de vista también político uno se pregunta ya del costado económico ante esta dicotomía entre juntos por el cambio por una parte el frente de todos y esta circunstancia aparecía en el medio como una cuña Milán quizás con un sesgo más económico la otra pregunta que uno se hace si en este aspecto no puede ser un detonante para que no aparezca desde el punto de vista político anclado en el tema de la seguridad entre comillas Bolsonaro que se yo le puedo poner nombre apreciado acaba de confirmar que va a presentar su candidatura Pichetto por ejemplo dicho todo esto nos acompañan y vamos a primer en cuanto a la tarde presenta comienzo espacio publicitario sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor en el año con mayor obras en la historia de Escobar ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina hicimos realidad la ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná ampliamos el hospital municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia 2022 el año con más obras en la historia de Escobar el aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y Producción General Mario Nasinovich XXVI de Producciones Radiales Independientes Política Muy bien son las 20 10 minutos en la República Argentina registramos 38 grados tres décimas la temperatura está en línea tiene la deferencia de atendernos el analista político del licenciado Ignacio Lovaki Ignacio Mario Nasinovich saluda gracias por atendernos Hola ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Bien 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 bueno y me hace no sé si creo que estabas en línea ya escuchando algunos de los comentarios que formule en la apertura del programa quisiera saber tu opinión en estas circunstancias entre lo de ayer del presidente lo que sucedió hoy que yo califique como se califica tanto en economía como en política la aparición de un cisne negro aunque obviamente que lo de Rosario hace tiempo que se lleva a cuestas en la Argentina pero en definitiva con esta repercusión que ha llegado a lo internacional es inédito a ver dale Ignacio a ver lo de Rosario yo creo que tiene de novedoso lo que parecería ser un apriete como cobrar un impuesto a alguien para mantener abierto un negocio ¿no? es una amenaza un mensaje mafioso es algo que digo uno lo ve por ejemplo en países como México ¿no? donde los carteles le cobran al sector privado como una contrapartida para garantizarle la seguridad ahora que la consecuencia política la consecuencia política ¿cómo reacciona el gobierno? Aníbal Sonández diciendo ganó el narcotráfico y el presidente ahora dice reconoce que los argentinos y que hay que hacer algo más las consecuencias políticas de esto las consecuencias políticas de esto bueno básicamente lo que muestra el gobierno es incapacidad y que ha tirado la toalla en sí confirma la imagen de un gobierno que no gobierna bueno yo decía que incluso no sé como todavía bueno ya algún legislador creo que planteó la posibilidad de que renuncie Aníbal Fernández incluso hay creo que están habilitados para por ejemplo pedirle juicio político si la verdad en definitiva por mal desempeño de la función pública si en territorio argentino que tiene a su cargo la seguridad está pasando esto y se ganaron los narcotraficantes es como mismo para preocuparse y ocuparse ¿no? Sí el problema de las soluciones como el juicio político o la intervención federal que vos mencionabas es que son soluciones que no tienen ningún efecto práctico porque no hay mayoría necesaria ni para impulsar el juicio político que requiere dos tercios de cada cámara ¿no? para acusarlo destituirlo tomá meses segundo lugar si la oposición pide la renuncia del ministro lo último que va a hacer el gobierno es entregarle la cabeza del ministro en bandeja ¿no? con lo cual no va a ocurrir tercer lugar la intervención requiere la mayoría de ambas cámaras y eso no va a ocurrir y este gobierno no tiene el poder político por impulsar la intervención federal ¿cuál es la conclusión de esto? que a la ciudadanía lo que le preocupa es la inseguridad y lo que va a haber de todo esto es políticos cruzando acusaciones con lo cual va a crecer el desazón en la sociedad y que viene asusado por la mala situación económica ¿no? entonces es de vuelta la política discutiendo y no solucionando el problema me parece que ese es el principal impacto y eso puede tener algún impacto electoral más adelante ¿no? que haya más desconfianza respecto de los partidos y coaliciones establecidas y alguna vocación de votar a alguien que venga o que dice que viene de fuera de la política bueno justamente o sea ahora esto vos decís que arrastra a toda la política o la gente puede tener alguna selectividad evidentemente la responsabilidad de la seguridad la tienen el gobierno nacional y el gobierno provincial ¿no? más el gobierno provincial pero si el gobierno provincial se cansa y apunta a todos lados digo no es casual que durante el verano mientras se deterioraba la situación económica aún más le haya bajado la imagen no solamente a las figuras del gobierno sino también a las figuras de la oposición ¿no? hay como cuando el descontento se generaliza un poco la imagen que es los políticos de un lado la sociedad de otro y entonces por eso vemos que sí seguro las figuras del gobierno del oficialismo tienen peor en nivel de aprobación pero han caído todos ¿no? En este marco yo decía no sé si lo escuchaste pero así como lo económico surge a lo mejor con un sesgo más económico una figura tercera que se pone como cuña entre estas dos fuerzas mayoritarias que era de Milley en lo político y de seguridad ¿puede surgir alguna otra? o sea o dentro de esa por ejemplo se destaca Burris o acaba de confirmar Pichetto en un canal de noticias de cable que se va a presentar dentro de la interna de Cambiemos o del Juntos por el Cambio como candidato a presidente ¿puede haber alguien más radicalizado? ¿puede haber un Bolsonaro que aparezca? No yo lo veo difícil me parece que el rol del Bolsonaro ya está ocupado ¿no? que es es Milley aunque hable fundamentalmente de economía es la figura que viene fuera del sistema de partidos establecido y que denuncia a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos como si fueran lo mismo y enarbola el discurso de la casta es un recurso muy típico los candidatos populistas vengan por derecho vengan por izquierda se llamen Bolsonaro López Obrador Chávez que en paz descanse o cualquier otro ¿no? o Bukele que justamente utilizó el tema de la seguridad y que lo utiliza para para tener altos niveles de aprobación pero yo veo difícil que sea Pichetto tal vez un poquito más a Patricia Bullrich la puede favorecer pero si el descontento se vuelve generalizado ganan en ese río revuelto ganan los outsiders o los que se proponen como outsiders yo no diría que hoy Milley es un outsider porque está en una banca de diputados tampoco lo era Bolsonaro ¿no? para el caso Ahora la otra pregunta Ignacio ¿cómo llegamos a o cómo llega esta administración al día de diciembre en estas condiciones tanto económicas vapuleado por la inflación conflicto incluso intrapoderes como quedó expuesto ayer patéticamente con el canal público enfocando las caras de los miembros de la corte mientras eran vapuleados del estrado por el presidente de la república ¿cómo se llega? Bueno para la gobernabilidad es clave dos cosas ¿no? una es la popularidad que el gobierno la tiene y otra es tener un suficiente número de legisladores como para garantizarse tal vez no aprobar leyes pero sí poder resistir cualquier intento de juicio político y tercer digo yo la tercera condición el control de la calle ¿no? Entonces el presidente es muy popular eso está clarísimo el oficialismo no tiene ya mayoría en el congreso tiene la primera minoría en la cámara de diputados y el senador la situación ha quedado un poquito un poquito más difícil por este nuevo bloque que ha surgido pero que probablemente le va a cobrar un precio este al oficialismo para para obtener quórum ¿no? Entonces y la calle los gobiernos peronistas históricamente han tenido el beneficio de la duda de las organizaciones populares en el pasado los sindicatos no digo que hoy no sea el caso también pero junto a los sindicatos tenemos un actor relativamente nuevo no tan nuevo pero que son las organizaciones de piqueteros los movimientos sociales ¿no? Entonces le dan el beneficio a la duda este controlan la calle este y lo que hacen así como en el pasado se decía que los sindicatos golpeaban y negociaban este un poco los movimientos sociales hacen lo mismo ¿no? Digo no tiene nada de disruptivo ver este organizaciones piqueteras afines al gobierno o no afines al gobierno cortar la 9 de julio se ha vuelto casi como un ejercicio de gimnasia ¿no? La corta una vez por semana piden algo al Ministerio de Desarrollo Social se lo dan no se lo dan se quedan y acampan se van vuelven la semana siguiente pero en sí como disruptivo no tiene nada eso entonces eso le da cierta tranquilidad ahora evidentemente si la situación económica se deteriora mucho más ¿y qué sería que se deteriore mucho más? Yo creo que el gobierno a lo que le tiene fundamentalmente temor es a un salto discreto del tipo de cambio porque ahí se dispara la inflación es como que si la gente hubiera normalizado el 100% de inflación y que 6% mensual es tolerable no lo es digo es realmente muy frustrante pero a lo que a lo que el gobierno está con mucho miedo es a tener que hacer una corrección del tipo de cambio oficial de un 30 o 40% y es lo que va a tratar de evitar a toda costa hasta fin de año Ignacio te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta tarde gracias por acompañarnos para dilucidar un poquito estos hechos que son algunos ya de alguna forma previstos como el de ayer el discurso de ayer y todos los imprevistos de esta jornada gracias por habernos acompañado no, un placer bueno, igualmente ahí estaba Ignacio Lavaquí analista político vamos al próximo contacto dale, no más bueno, muy bien son las 20 a 20 en la República Argentina un poquito más abajo la temperatura 36,8 la temperatura bajó 2 grados bueno, bueno esta niña tiene la diferencia de atendernos el doctor Mauro Lago Barda analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador Mauro, Mario Nacino y saludos gracias por atendernos ¿qué tal, Mario? buenas noches ¿cómo está usted? muy bien, buenas noches bueno yo le propongo dos recuados uno que usted tenía un tema que me había sugerido que me parece importante el papel de China la relación de Argentina con China y después vamos yo sé que no lo voy a sorprender con esto porque tiene mucha relación con lo que pasó en estas horas sobre el tema de cómo es el peso en Latinoamérica sobre todo del narco pero comenzamos con China por favor bueno acá primero vamos a ver un poquito el tema global para ubicarnos ¿no? y poder después hablar también de nuestro país en estos momentos que se está celebrando vio en la India la reunión de los cancilleres del G20 el gran tema el gran tema es ¿qué va a hacer China? Estados Unidos viene anunciando hace unas semanas un par de semanas que China le va a empezar a vender armas a Rusia y que si eso llega a suceder Estados Unidos va a tomar serias medidas contra China y el mundo democrático haría eso supuestamente como dice Estados Unidos que le encabeza el mundo democrático entonces estamos en un momento quizás crucial de esta guerra quizás estamos llegando al momento más importante de la guerra de Ucrania después de un año que no son lamentablemente las muertes y la destrucción que se sufre en Ucrania sino estamos viendo que la maniobra tenía un destinatario final que quizás es China ¿no? entonces en estos momentos cuando Estados Unidos dice China le quiere vender armas a Rusia China se estaría involucrando en el conflicto dice usted que entonces a China se le abren una situación difícil las opciones que tiene Xi Jinping una es quedarse como está y decir no, yo no le voy a vender armas pero tampoco le quito apoyo a Rusia fíjese que en la ONU en todo China no no toma sanciones contra Rusia no interviene tampoco ayudándolo pero Estados Unidos está dando como un hecho consumado que China le va a vender armas entonces el tema es ¿qué va a hacer China? ¿se va a mantener alejado de Rusia? ¿puede hacer eso? ¿está realmente en condiciones de hacerlo? con la alianza que tiene importantísima con Rusia pensemos en la energía que le compra ¿no? que cada vez es más ¿se entiende lo que digo? es decir cuando Rusia le deja de vender energía a Europa le vende cada vez más a China y a China esta situación le conviene porque le trae hasta ganancias económicas le compra más barato también por otro lado aunque la energía aumenta tiene concesiones por parte de Rusia que le permite comprar barato entonces ¿se va a pelear con Rusia y va a ceder a las presiones norteamericanas? ¿o le va a dar armas? como seguramente le está pidiendo Rusia entonces estamos en un momento crucial del conflicto geopolítico mundial para mí es crucial creo que en estos momentos se está jugando mucho hay que ver que en estos próximos días si Estados Unidos llega a dar como hecho consumado si le está vendiendo armas entonces todo Occidente el que está subordinado a Estados Unidos no por conveniencia sino por obligaciones Estados Unidos es el que ha subordinado a Europa va a tener que tomar medidas contra China y ahí ¿qué va a pasar? ¿qué va a hacer Alemania? que sus grandes empresas están en China ¿se va a pelear? claro por algo ayer Scholz el primer ministro alemán le rogó a China por favor no le vendan armas a Rusia por favor le dijo este es un dato muy importante el tono que usó el primer ministro alemán entonces esta es la situación global ahora este esquema de lucha abierta allá de Estados Unidos contra la influencia china también por supuesto se da en nuestro país y en nuestro continente no nos olvidemos América Latina y Argentina sobre todo no se ha sumado a las sanciones contra Rusia además en nuestro continente no hay grandes declaraciones en contra de los rusos no se ha sumado como se dice ahora el sur global no se ha sumado a las sanciones contra Rusia de hecho acá hay gente que dice no los rusos se están defendiendo otros que los ven mal se oyen voces de todo tipo entonces ¿qué posición va a tomar el sur global que es una frase que estaba de moda en los últimos años respecto a este enfrentamiento de China América Latina recibe las inversiones chinas con los brazos abiertos ¿no? Perú Chile Uruguay Brasil y en algunos casos también Argentina pero Estados Unidos está elevando el tono ¿no? de las advertencias diciendo no lo vamos a permitir no vamos a permitir la expansión usted está diciendo que los gobiernos del sur global como usted señala y fundamentalmente vamos a mencionar algunos México Brasil y Argentina que son los que tienen más peso o Chile tienen que tomar una decisión en las próximas semanas exacto exacto y fíjese que en el marco de este tema por eso digo que estamos entrando en unos momentos decisivos aparece ya que hablamos de Argentina una congresista norteamericana de origen latino advirtiéndole al gobierno argentino me enteré que quieren fabricar aviones chinos en Argentina yo no sé si ese proyecto es real o no quizás está secreto pero puede ser dijo no jueguen con fuego están haciendo un pacto con el diablo y no lo vamos a permitir fue una amenaza muy dura sobre todo apuntó a la vicepresidenta de nuestra república Cristina Kirchner dijo yo sé que ella está detrás de eso y le aviso a ella que no lo vamos a permitir es una amenaza ya directa y así como hay amenazas hacia nosotros hay hechos también que están pasando en otros países de nuestro continente pensemos por ejemplo pensemos la gripe aviar y la aparición de un caso extrañísimo de vaca loca en Brasil que ya ha interrumpido la provisión de alimentos brasilero hacia China le doy un dato Brasil recibe 60 mil millones de dólares anuales de venta de carne a China de alimentos de alimentos ¿qué pasa si eso se llega a cortar? problema para China que necesita el alimento y problema para Brasil entonces ojo estamos en un momento de definiciones creo eso es lo que le puedo decir bueno Mauro le agradezco muchísimo estos minutos no quería apurarlo simplemente lo dejamos para profundidad para hablar de esto que ha surgido en nuestras horas es otro tema claro es un tema truncal también le agradezco mucho estos minutos ha sido muy amable realmente además está formulando una serie de advertencias de cosas que pueden pasar en obras no más gracias Mauro no al contrario gracias a usted y un abrazo igualmente ahí estaba el doctor Mauro La Bombarda analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador son las 20-27 minutos pausa no más ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook ecomedios live usted está escuchando la bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sextuario de producciones radiales independientes economía bueno muy bien 20 o 29 minutos en la República Argentina está en línea y tiene la deferencia de atendernos el doctor Alfredo Gutiérrez Girón economista jefe del Instituto Argentino Ejecutivo de Financias Alfredo Mario Nacion te saluda gracias por atendernos buenas noches Mario gracias a ustedes por el contacto bueno Alfredo este finalmente va a hablar un perdón por parte del fondo porque evidentemente la pauta la meta de reserva no se ha cumplido ¿no es cierto? no obviamente no se ha cumplido no sabemos cuál va a ser el formato institucional que va a tener si va a ser un waiver el gobierno no quiere que sea un waiver si va a ser alguna otra cosa pero es evidente que algo va a haber porque no tiene mucho sentido pensar mucho la cuerda este fondo monetario nuevo que es tan flexible entre comillas con Argentina como no lo supo ser en el pasado y estoy pensando en el 2001 por ejemplo bueno no va a ser una causa sube por la cuestión de la reserva si lo hubiera hecho seguramente por el tema fiscal pero como los números fiscales con una buena dosis de contabilidad creativa dijeron bien que se cumplió la meta entonces yo creo que sí que va a haber alguna dispensa para usar un término diferente al de Wiley lo cual lo que quiere decir es que no sea un flor de problema tener un nivel tan bajo de reservas como el que tenemos con algún componente el tema del clima como cuando escribíamos el informe en marzo perdón en marzo a mediados de enero nuestra idea era que la producción de soja iba a estar en 38 y ya hay estimaciones bien debajo de 35 ¿no es cierto? simplemente para demostrar lo que ha sido este verano de pesadilla que hemos tenido de todos modos Waivero no Waivero sí es un es un asiento contable porque supongo que en gran parte de si hay alguna asignación de fondos finalmente vuelve a las cajas del fondo monetario que son no claro como siempre ellos también tienen el interés de eso y va va a haber un desembolso y para que podamos pagar ¿no? como es la constante hoy alguien envolvía sobre el tema de las reservas brutas de la caída de las reservas brutas entonces yo estaba mirando día a día y ahí es evidente que el nivel de reservas brutas que tenemos en el último dato del Banco Central que es el 24 de febrero que es 39.000 millones de dólares se parece al que había 15 o 20 días antes del último desembolso del fondo el fondo paga nosotros pagamos y vamos a seguir siempre dando vueltas por ahí dicho esto esto ya que usted sacó el tema de las reservas esto este bajo nivel de reservas quita grado de libertad a la política económica de una manera extraordinaria fíjese que nosotros en primer lugar eso desde ya en segundo lugar y no es para dar malas ideas Argentina el año pasado exportó 4.000 millones de dólares de toneladas de cambios allá en el en el ciclo anterior gobierno kirchnerista las prohibieron con un nivel de reservas mucho más alto entonces pudieron prescindir de esos 4.000 millones de dólares de exportaciones y largar esa cantidad de toneladas de carne al consumo interno ahora están mucho más complicados en hacerlo porque con este nivel de reserva perder 4.000 millones de dólares de exportación podría ser además de todo lo que han perdido por la seguida podría ser medio catastrófico bueno y además eso incidiría en el tema precios que es el otro gran problema que aparentemente creo que lo decíamos ya por noviembre diciembre y se viene repitiendo enero febrero prácticamente el 6% se han convertido en un piso es que es así o sea el intento del gobierno con su su tablita de precios justos variando al 4% tiene serias limitaciones porque por el lado de los servicios los servicios ajustan como se puede están mucho más libres los servicios privados los servicios públicos entre comillas tienen su propia ruta de corrección hoy estaba lo que va a ser los aumentos de la energía eléctrica por ejemplo entonces es muy difícil la convergencia a valores inferiores al 6% yo diría yo diría que una tasa de inflación del 100% anual sería como para afirmar ya y aceptarla entre comillas desde el punto de vista de la política económica hasta tanto uno no puede hacer correcciones mínimas de fondo bueno la verdad que digamos ya discúlpenme pero nosotros lo molestamos en forma asidua pero cada vez que cambiando algunos números cada vez que nos encontramos estamos hablando de lo mismo en primer lugar nunca es una molestia hablar con usted Mario en segundo lugar este sí es que estamos metidos en el mismo problema porque esto requiere para resolverse un programa un programa integral completo respaldado por un nivel de credibilidad política importante política importante por supuesto bien diseñado y bien ejecutado y eso no está a la vista en el corto plazo sino en el corto plazo lo que está a la vista en el mejor de los casos son parches y al mismo tiempo reserve que no haya ningún otro emergente raro mire usted el emergente que tuvimos ayer por decir algo ningún emergente raro y que bueno de alguna manera que no tiene negro como dijiste en la apertura exactamente alfredo te agradezco muchísimos estos minutos para consultación pero muy amable como de costumbre no mario muchísimas gracias a ustedes un gran abrazo hasta luego bueno ahí estaba el doctor alfredo gutiérrez y hoy con ministra jefe del instituto de reacciones ejecutivos de finanzas bueno muy bien son las 20 37 minutos antes de ir a la breve pausa y el próximo encuentro voy a dar lectura a un comunicado que nos han enviado del colegio público de abogados de la capital federal dice leo textual el colegio público de la abogacía de la capital federal lamenta que las expresiones del señor presidente de la nación relacionadas con el poder judicial en el marco de su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del congreso no hubieran guardado ni las formas ni las solemnidades que la relevancia del acto exigía constituye una falta total de respeto y educación increpar a las autoridades de la corte suprema allí presentes con manifestaciones propias de un mito impartidario y no de una ceremonia de alto contenido institucional próximos a cumplir 40 años de continuidad democrática es necesario que cada uno de los poderes del estado respete escrupulosamente el ámbito de actuación de cada uno de ellos resulta impropio del poder ejecutivo y vedado constitucionalmente pretender influir en causas judiciales en trámites emitiendo opinión sobre su contenido y diciendo cómo deben ser fallados quienes transitamos el ejercicio diario de la abogacía y nos hemos comprometido con el estado de derecho necesitamos que las autoridades respeten los principios fundamentales de la república protegiendo sustancialmente la independencia judicial y no que por el contrario la socaven permanentemente ha ido un tercio de vacantes sin cubrir en los tribunales federales y nacionales como consecuencia de 51 pernas paralizadas en el poder ejecutivo y 24 designaciones sin tratar en el senado además de la designación del titular del procurador general de la nación y de las vacantes existentes en la propia corte suprema de justicia todo lo cual compromete la eficaz prestación de servicios de justicia es por ello que exhortamos a los poderes del estado a ajustarse al ejercicio de los deberes y facultades constitucionalmente conferidos brindando respuestas que garanticen la independencia e imparcialidad del poder judicial firma este comunicado el doctor Ricardo Gil La Vedra presidente del colegio público de la abogacía de la capital federal 20 39 minutos nos han acompañado auspicio comienzo de espacio publicitario sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salir al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Metro Gas damos calor Escobar Escobar 360 es una plataforma online que moderniza al Estado Municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gob.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas Escobar te da cada día más El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego Junto con el Estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nazinovich 26º Año de Producciones Radiales Independientes Sociedad Muy bien son las 20 y 40 minutos en la República Argentina a ver como 33 grados la temperatura la sensación térmica bajó un poco 36,8 después de los 41,1 que tuvimos en estas jornadas la línea que tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino Eugenio Mario Nazinovich Saludos gracias por atendernos ¿Qué tal Mario? Qué gusto poder saludarlo Bueno, no sé usted no estaba en línea recién y acabo de dar lectura a un comunicado del Colegio Público de Abogados firmado por el doctor Ricardo Gil Laveira criticando la forma en que el presidente ayer trató el tema de la justicia en el discurso inaugural del santécimo cuatragésimo primer periodo ordinario de sesiones en el cual estuvimos presentes desde luego como siempre y por otra parte hizo una referencia muy sucinta me quiero referir al tema jubilados habló nada más del aumento en términos reales supuestamente de las mínimas fue la única referencia que hizo de los jubilados poco y nada a ver no sé si a lo mejor me perdía algo estaba presente pero a lo mejor me perdía algo no inclusive el dato que da es absolutamente falso primero relativiza la pérdida del poder adquisitivo que realmente están teniendo todos los jubilados los de la mínima los que tienen bono los que no tienen bono respecto a lo que es el poder adquisitivo de su haber en relación al proceso de inflación brutal que tenemos es más habló de que se le había ganado por 10 12 puntos a la inflación presidente es un mentiroso es un contumás pero es la representación de los funcionarios que hoy están haciendo el ajuste sobre la seguridad social es absolutamente mentira que se ganó por 10 puntos o como hace pocos días la titular de ANSES decía que los jubilados habían recuperado 11 puntos respecto a los 20 que habían perdido en 18 y 19 estos datos no están corroborados por ninguno de los datos que suministran fuentes oficiales como el propio INET tanto los de la mínima que cobraron bonos que perdieron entre 10 y 15 puntos de poder adquisitivo en el año como los de haberes más altos que superan las dos mínimas que perdieron concretamente alrededor de 27 puntos y medio 28 puntos ni se han aproximado a las cifras que tiró el presidente son totalmente falsas así que evidentemente estamos ante un problema muy grave porque no solo que se produce el deterioro sino que sobre ese deterioro se sigue ajustando la economía y voy a los dichos del doctor Gabriel Rubinstein antes de viajar a Washington hace menos de una semana que reconoció que el único ahorro real que se venía haciendo era precisamente sobre los fondos de pensión y pruebas al canto recordemos que la seguridad social hacia el 20-20 principio del 20-21 ocupaba 9 puntos de el producto bruto interno hoy oscila entre 7 puntos y medio sin llegar a 8 puntos ese es el ahorro el ahorro es sobre el hambre el sufrimiento la vida de jubilados pensionados y personas con discapacidad bueno la verdad que es preocupante porque realmente que desde la primera magistratura evidentemente los colaboradores le dan un libreto y obviamente que de alguna forma tiene su propia elaboración no hay duda es más en el salón de los pasos perdidos había una mesa ya me sigo un ejemplar donde había entre comillas mamotretos con todo el estado de las cuentas públicas ganaciones del año pasado así que la verdad que en definitiva no sé parece ser como una realidad paralela una realidad discursiva que no tiene nada que ver con la realidad que se palpa de diario por parte de los ciudadanos sí y tal cual ¿sabe qué pasa? que esta forma de comunicar y de gobernar nos lleva a estar discutiendo falacias permanentemente y lo que va ocurriendo es que los problemas se van haciendo cada vez más grandes cada vez más importantes sumo a esto la bola de nieve exactamente y sumo a esto en un estado de cosas donde la seguridad social tiene un problema estructural donde lo que aparece como nuevo es extremadamente viejo por ejemplo las moratorias claro donde bueno es que déjeme hacer un comentario en esto las moratorias vamos a hablar claro son 800.000 votos que están buscando y más mire las moratorias que hemos tenido hay que dar una solución a determinado rango etario que por H o por B no tienen este este aporte cobertura claro cobertura pero en estas circunstancias justamente en un año político como este claramente se refiere a eso Eugenio le agradezco mucho estos minutos para con nosotros o sea muy muy amable si tiene algún título le agradecido soy yo como siempre un fuerte abrazo Mario bueno gracias ahí estaba el doctor Eugenio Semino el defensor de la tercera edad vamos al último contacto dale un gusto usted está escuchando la bisagra conducción y producción general Mario Nazinovich vigésimo sexto año de producciones radiales independientes empresas bueno muy bien y para cerrar vamos con alguna un cariz diferente menos entre comillas pálidas de las que hemos debido tratar por supuesto a lo largo de esta edición que se refiere obviamente a la realidad pero esta línea y tiene la deferencia de atendernos el ingeniero Diego Siri que es director de Metrogas de operaciones de Metrogas ingeniero Mario Nazinovich es mi nombre muy buenas tardes que tal muy buenas tardes mucho gusto saludos a usted y a toda su audiencia bueno ingeniero este como decía creo que vamos a cerrar el programa con una noticia primero vamos a recordar este cuántos años de operaciones que tiene Metrogas en la Argentina bueno Metrogas opera desde hace 30 años este año fue nuestro 30 aniversario así que estamos muy muy contentos y festejando este año bueno recordamos el área de cobertura que tiene Metrogas ingeniero bueno Metrogas es la mayor empresa distribuidora de gas natural del país y abastecemos y distribuimos el gas en toda la ciudad de Buenos Aires y en 11 municipios de la zona sur del de Buenos Aires bien bueno con una cantidad de empleados importante ¿no es cierto? sí 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 tenemos prácticamente 1200 empleados y además a su vez contamos con un número similar de contratistas como les comentaba dentro de nuestra influencia datos así interesantes es que la empresa tiene 18.000 kilómetros de cañerías por las cuales circula el gas que abastecemos a los domicilios a comercios industrias usinas y las estaciones de GNC ¿no? a ver reiteramos la cifra 18.000 kilómetros de cañerías exactamente o sea o sea es prácticamente 3 por 6 18 es recorrer la Argentina tres veces de norte a sur sí sí digo no sé hice los cálculos así al lápiz alzado ¿no? sí sí son muchos he hecho esta presentación un poquito recordar un poco lo que significa Metrogas desde el punto de vista empresario el llamado responde a que han recibido un reconocimiento justamente a la forma en que están operando a ver cuénteme de qué se trata bueno sí hemos recibido un reconocimiento de nivel oro a la gestión el modelo de gestión de excelencia es un reconocimiento que se brinda por haber alcanzado un grado importante de implementación del modelo de excelencia que es el que se utiliza para concurso del premio nacional a la calidad nosotros iniciamos un proyecto que hemos llamado camino a la excelencia allá por el 2001 2021 y durante todo este año acompañados por gente de la fundación del premio nacional a la calidad logramos implementar el modelo a lo largo y a lo ancho de toda la compañía ¿no? obviamente con él sí ¿qué es lo que se evalúa? ahí básicamente lo que se evalúa es las formas en las cuales se ejerce el liderazgo en la compañía la gestión de los recursos la gestión de las personas la gestión de la innovación la responsabilidad social empresaria y los resultados que se obtienen en dichos en dichos ítems ¿no? correcto bueno sí me consta porque bueno la relación con vuestra compañía de alguna forma u otra a lo largo de estos 30 años ha sido casi permanente y sí han tenido una constante por ejemplo en lo que significa responsabilidad social empresaria sí para nosotros eso es un valor tenemos está dentro de nuestros objetivos estratégicos de permanentemente profundizar en nuestras acciones vinculadas con el tema y año a año ir mejorando y aportando y devolviendo un poco más a la sociedad con lo que hacemos ¿no? sí incluso uno ve que hay clientes que reciben permanentemente tienen una forma de comunicar bastante permanente ustedes con la clientela ¿no es cierto? así es tenemos varios canales de distribución de comunicación ya sea electrónico como nuestras oficinas comerciales en todo el territorio donde obviamente la gente que tal vez prefiera no manejar los medios electrónicos se puede acercar pero bueno básicamente año a año son más los que prefieren utilizar los medios digitales porque bueno obviamente es mucho más rápido mucho más asertiva la comunicación y tratamos de contestar todas las preguntas y reclamos y cuestionamientos que nos pueden hacer nuestros clientes siempre para brindar un mejor servicio ¿no? en Metrogash otro de nuestros objetivos estratégicos es mantener a los clientes en el centro de nuestra gestión y eso lo evaluamos permanentemente con encuestas de satisfacción como es que bueno nos van nos van ayudando a cumplir las necesidades de los clientes que año a año se van haciendo cada vez más exigentes y eso nos nos motiva justamente a recorrer este camino de la excelencia que mencionábamos al inicio del comentario ¿no? Bueno ustedes como empresa distribuidora de gas evidentemente son este un pilar tanto del desarrollo económico como del desarrollo social ¿no es cierto? económico por lo que significa abastecer a empresas y social a los hogares ¿cuáles son los planes que tienen de expansión de red o para estos próximos años? Bueno nosotros estamos año a año realmente abasteciendo a todos aquellos que necesitan gas natural para ello todos los años generamos obras de ampliación pero también y tanto más importante es todo el trabajo que hacemos de mantenimiento de toda esa red ¿no? Porque los 18.000 kilómetros que le mencionaba digamos necesitan ser mantenidos estamos como le decía somos entre personal propio y contratado 2.400 personas que están velando por la seguridad y la confiabilidad del servicio permanentemente Bueno además a lo largo de esos 30 años ustedes debieron renovar mucho material porque evidentemente mucho provenía de la antigua gas del Estado que obviamente una vez privatizado hubo que renovar a lo mejor mucho equipamiento que tenía larga data ¿no? Absolutamente digamos la red sobre todo en nuestra área de concesión tiene una parte que está construida de hierro fundido que bueno era una tecnología antigua con la cual se distribuía el gas ahora se tiende más a usar caños de polietileno que que garantizan de alguna manera una mayor estanqueidad de la red y que la mantenemos o sea parte la vamos renovando y parte la vamos manteniendo porque bueno como en todas las ciudades digamos viejas del mundo digamos esas redes existen no siempre es posible el cambio imagínese que que todas nuestras cañerías están dentro de veredas que obviamente por allí también circulan el resto de las de los servicios no el luz el agua internet hidráulico otro tanto también resultar de la renovación de medidores supongo no no absolutamente los medidores obviamente se van se van renovando permanentemente básicamente siempre garantizando la la confiabilidad de los mismos de todas maneras la verdad que contamos con con equipamiento confiable eh y que y que realmente es de excelentísima calidad y bueno eso hace que que podamos eh digamos mantenerlos durante bastante tiempo ¿no? Sí es una tarea constante no no uno todos los días prende el gas como algo natural lo usa o se da una ducha con el termotanque y la verdad que eh no 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 capacita mucho qué hay detrás de todo esto y que es una labor muy incomiable que formulan ustedes bueno muchas gracias primero que nada y realmente sí es bueno yo originalmente vengo de la industria siderúrgica desde haber trabajado 30 años allí y bueno desde que me uní a Metrogas no empieza a conocer eh como es las 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 complicaciones y lo apasionante que es eh llevar gas a las casas que que como bien dice usted ¿no? uno lo da por sentado eh eh que viene solo casi ¿no? y atrás hay que hay que estar y y como le decía tenemos un equipo humano excelente que permanentemente está está al pie del cañón para garantizar que siempre tengamos gas y siempre eh tengamos gas en la calidad que se necesita ingeniero le agradezco mucho estos minutos para con nosotros eh no por favor el gusto ha sido mío y y bueno eh muchas gracias nuevamente por por la invitación bueno igualmente gracias gracias por habernos acompañado ahí estaba el ingeniero Diego Siris director de operaciones de Metrogas eh son las veinte y cincuenta y nueve minutos nos estamos despidiendo creo que fue una jornada muy movida como ya digamos que esta jornada para nosotros fue de alguna medida en continuidad de lo que hemos desarrollado desde ayer mismo cuando una vez más desde esta nuestra emisora formulamos una vez más la cobertura de una inauguración de un periodo ordinario de sesiones que dio mucha tela para cortar con el análisis que hicimos ayer mismo y el que extendimos a lo largo de esta jornada más con las repercusiones del hecho que ocupa la atención de la opinión pública no solo nacional sino también internacional que implica la familia de de León Mese nos estamos yendo gracias por habernos acompañado nos encontramos como siempre todos los jueves aquí a las 20 en nuestra emisora de comedios AMM los 20 que pasen muy buena semana